Miguel Hidalgo y Costilla es uno de los personajes más emblemáticos en la historia de México. Conocido como el padre de la patria, su papel en el inicio de la guerra de independencia de México ha dejado una huella imborrable. En este vídeo, exploraremos su vida, desde sus primeros años hasta su legado perdurable. Primeros años. Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla, Gallaga Mandarte, Villaseñor, nació el 8 de mayo de 1753 en la hacienda de San Diego de Corralejo, Pénjamo, Guanajuato. Hijo de Cristóbal Hidalgo y Costilla y Ana María Gallaga Mandarte y Villaseñor. Hidalgo fue el segundo de cuatro hermanos. Desde joven, mostró un notable talento intelectual y un profundo interés en los estudios. Educación. Hidalgo estudió en el colegio de San Nicolás obispo en Valladolid, hoy Morelia, donde demostró ser un estudiante brillante. Se graduó en 1773 con un título en filosofía y teología. Fue ordenado sacerdote en 1778 y rápidamente se ganó la reputación de ser un clérigo culto y progresista. Carrera eclesiástica y académica. Hidalgo regresó al colegio de San Nicolás, esta vez como profesor y más tarde como rector. Durante su tiempo allí, introdujo varias reformas educativas y promovió la enseñanza de idiomas modernos, ciencias y artesanías. Era conocido por su pensamiento liberal y sus críticas al sistema colonial español. Vida parroquial. En 1803, Hidalgo fue nombrado párroco de la pequeña localidad de Dolores, hoy Dolores Hidalgo, Guanajuato. Allí, no sólo se dedicó a sus deberes religiosos, sino también a fomentar el desarrollo económico de la comunidad. Enseñó a los indígenas y campesinos a cultivar la vid, criar gusanos de seda y producir losa, lo cual era muy inusual para un sacerdote de su tiempo. Inquietudes políticas. Influenciado por las ideas de la ilustración y el resentimiento hacia las injusticias del sistema colonial español, Hidalgo comenzó a involucrarse en movimientos clandestinos que buscaban la independencia de México. Junto con otros intelectuales y líderes como Ignacio Allende, Juan Aldama y José María Morelos, planificó una insurrección contra el dominio español. El Grito de Dolores. El 16 de septiembre de 1810, en la madrugada, Hidalgo lanzó el famoso Grito de Dolores, marcando el inicio de la Guerra de Independencia de México. Desde el atrio de su iglesia, Hidalgo llamó a la rebelión contra la opresión española, convocando a los indígenas y campesinos a luchar por la libertad. Esta acción lo convirtió en el líder del movimiento insurgente. Como antesala a la Guerra de Independencia, tenemos la invasión francesa a España en 1808, y su relevancia para el personaje de Miguel Hidalgo. Sucede que en 1808, Napoleón Bonaparte, el emperador de Francia, decidió invadir España. En ese momento, España estaba gobernada por Carlos IV y su hijo Fernando VII. Napoleón aprovechó los problemas internos en España para tomar el control. Bajo engaños, logró que tanto Carlos IV como Fernando VII renunciaran al trono, y nombró a su hermano, José Bonaparte, como rey de España. Esta invasión y el cambio de gobierno causaron una gran conmoción en el pueblo español y en las colonias americanas. En España, surgieron movimientos de resistencia conocidos como las juntas, que se opusieron al gobierno francés y lucharon para restablecer la monarquía española. La situación en España tuvo un gran impacto en las colonias, incluyendo México. La incertidumbre y el debilitamiento de la autoridad española proporcionaron una oportunidad para que surgieran movimientos independentistas en América Latina. Miguel Hidalgo, sacerdote católico y líder intelectual en la nueva España, actual México, se vio influenciado por estos acontecimientos. Aprovechando el descontento general y la inestabilidad política, Hidalgo lanzó el grito de dolores. La invasión francesa a España fue, por tanto, un catalizador importante para la insurrección en México y en otras colonias españolas en América. Campañas militares Hidalgo y sus seguidores lograron victorias iniciales en varias batallas, como en Guanajuato y Valladolid. Sin embargo, su ejército, compuesto principalmente por campesinos y mal armados, enfrentó dificultades contra las fuerzas realistas bien entrenadas. A pesar de algunos éxitos iniciales, la falta de organización y disciplina en el ejército insurgente, llevó a varias derrotas significativas. La conspiración de Querétaro La conspiración de Querétaro fue un movimiento clandestino que se gestó a principios de 1810 en la ciudad de Querétaro, en la Nueva España, actual México, con el objetivo de planear la independencia del dominio español. Contexto En este periodo, el descontento crecía entre los criollos, españoles nacidos en América, y otros grupos debido a las injusticias sociales, económicas y políticas impuestas por el gobierno colonial español. La invasión francesa a España en 1808, y el debilitamiento de la autoridad española también contribuyeron a este clima de insurrección. Participantes clave Los principales conspiradores fueron Miguel Hidalgo y Costilla, un sacerdote ilustrado que se convertiría en el líder del movimiento independentista. Ignacio Allende, un capitán del ejército que tenía fuertes convicciones independentistas. José Mariano Jiménez, ingeniero militar que se unió a la causa. Josefa Ortiz de Domínguez, esposa del corregidor de Querétaro, conocida como la corregidora, quien jugó un papel crucial en la conspiración. Miguel Domínguez, el corregidor de Querétaro, aunque con menor implicación directa, permitió que las reuniones se llevaran a cabo en su casa. Desarrollo de la conspiración Los conspiradores se reunían en la casa de Miguel Domínguez y Josefa Ortiz de Domínguez para planear una insurrección contra el gobierno español. La idea era aprovechar el malestar popular y el debilitamiento de la autoridad española para iniciar un levantamiento armado. Descubrimiento y consecuencias La conspiración fue descubierta en septiembre de 1810. Las autoridades españolas comenzaron a arrestar a varios de los involucrados. Sin embargo, Josefa Ortiz de Domínguez logró alertar a Ignacio Allende y a otros líderes, incluyendo a Miguel Hidalgo, sobre el inminente peligro. Ante el riesgo de ser detenidos, Hidalgo decidió adelantar la insurrección. La noche del 15 al 16 de septiembre de 1810, lanzó el famoso Grito de Dolores en el pueblo de Dolores, actual Dolores Hidalgo, Guanajuato, llamando a la población a levantarse en armas contra el gobierno español. Este evento marcó el inicio de la Guerra de Independencia de México. La conspiración de Querétaro fue, por tanto, el evento catalizador que llevó al inicio de la lucha por la independencia de México, con Miguel Hidalgo emergiendo como uno de sus líderes más importantes. Captura y ejecución En enero de 1811, tras la derrota en la Batalla de Puente de Calderón, Hidalgo y otros líderes insurgentes fueron capturados. Fue despojado de su sacerdocio y ejecutado por fusilamiento el 30 de julio de 1811 en Chihuahua. Su muerte no extinguió el espíritu de la lucha, y otros líderes continuaron la guerra hasta la independencia de México en 1821. Aspectos menos conocidos de la vida de Miguel Hidalgo 1. Afición a la gastronomía y el vino Hidalgo era conocido por su gusto por la buena comida y el vino. Durante su tiempo en Dolores, promovió el cultivo de la vid y la producción de vino, lo que le valió el apodo de el cura de los vinos. También introdujo técnicas avanzadas de apicultura, y fomentó la producción de losa y cerámica. 2. Interés por los idiomas Hidalgo hablaba varios idiomas además del español. Dominaba el latín, el francés, el italiano, el otomí y el náhuatl. Este conocimiento de lenguas indígenas le permitió comunicarse directamente con los campesinos y nativos, facilitando la difusión de sus ideas insurgentes. 3. Reformas educativas Como rector del Colegio de San Nicolás, Hidalgo introdujo reformas educativas radicales para la época. Fomentó la enseñanza de las ciencias y las artes prácticas, además de los estudios tradicionales de teología y filosofía. Esto le valió la reputación de ser un educador progresista y adelantado a su tiempo. 4. Vida personal controversial Hidalgo tuvo varias relaciones amorosas y tuvo hijos fuera del matrimonio, lo cual era escandaloso para un sacerdote en esa época. Tuvo al menos dos hijos conocidos, uno con Manuela Ramos Pichardo y otro con Viviana Lucero. 5. Propensión a la masonería Se cree que Hidalgo pudo haber estado influenciado por ideas masonicas, aunque no hay evidencia concluyente de su pertenencia a la masonería. Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad promovidas por los masones se alineaban con su pensamiento liberal e ilustrado. 6. Innovaciones agrícolas Hidalgo fue un pionero en la implementación de nuevas técnicas agrícolas. Introdujo el cultivo de la morera para la producción de seda, y promovió el uso de tecnologías más eficientes en la agricultura, buscando mejorar la economía local y la calidad de vida de los campesinos. 7. Habilidades diplomáticas Hidalgo era conocido por sus habilidades diplomáticas y su capacidad para negociar y mediar en conflictos. Utilizó estas habilidades tanto en su papel de líder religioso como en sus esfuerzos insurgentes, tratando de unificar a los diversos grupos en la lucha por la independencia. 8. Pasión por el teatro Hidalgo tenía un gran interés por el teatro y organizaba representaciones teatrales en su parroquia. Creía que el teatro era una herramienta educativa poderosa y lo utilizaba para difundir sus ideas y valores entre la comunidad. 9. Visión de inclusión social A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Hidalgo abogaba por la igualdad y la inclusión de los indígenas y mestizos en la sociedad. Su ejército insurgente estaba compuesto principalmente por campesinos indígenas y mestizos, reflejando su compromiso con la justicia social. 10. Últimas palabras y arrepentimiento Durante su juicio y antes de su ejecución, Hidalgo escribió cartas en las que reflexionaba sobre sus acciones y expresaba remordimiento por la violencia y las muertes causadas durante la insurgencia. Aún así, se mantuvo firme en su convicción de que la lucha por la independencia era justa y necesaria. Estos aspectos menos conocidos de la vida de Miguel Hidalgo y Costilla ofrecen una visión más completa y humana de este importante líder histórico. Miguel Hidalgo y Costilla es conocido por varias frases célebres que reflejan su pensamiento y espíritu revolucionario. Aquí tienes algunas de las más destacadas. 1. Viva la independencia Viva la América Muera el mal gobierno Esta frase es parte del famoso grito de dolores que lanzó en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, marcando el inicio de la guerra de independencia de México. 2. La patria es primero Esta frase subraya la prioridad de la lucha por la independencia y el bienestar de la nación sobre cualquier interés personal. 3. Siendo contra las leyes divinas y humanas las guerras ofensivas, justa es la defensa de los derechos naturales e independientes que Dios ha dado a los hombres. Aquí, Hidalgo justifica la rebelión contra la opresión como una defensa legítima de los derechos otorgados por Dios. 4. Libertad y justicia Un lema recurrente en sus discursos y proclamas, reflejando los principios fundamentales por los que luchaba. 5. Mis amigos, el robo, la opresión y el crimen nos obligan a levantarnos en armas contra la tiranía. Esta frase expresa las motivaciones de Hidalgo para iniciar la lucha armada contra el gobierno colonial español. 6. No permitamos que más tiempo despotismo nos prive de la justicia, del honor y de la libertad a que tenemos derecho. Un llamado a la acción y a no tolerar más la injusticia y la tiranía. Estas frases no sólo capturan el espíritu revolucionario de Hidalgo, sino que también continúan inspirando a las generaciones posteriores en su lucha por la libertad y la justicia. 7. Legado Miguel Hidalgo es recordado como un héroe nacional y el padre de la patria. Su visión de un México libre e independiente inspiró a generaciones de mexicanos. Cada 16 de septiembre, su grito de dolores es recreado en todo el país, simbolizando el espíritu de lucha y libertad. Hidalgo también es conmemorado en estatuas, nombres de ciudades y numerosas referencias culturales que mantienen viva su memoria. Conclusión La vida de Miguel Hidalgo y Costilla es un testimonio del poder de las ideas y la valentía. A través de su educación, liderazgo y sacrificio, jugó un papel crucial en la creación de una nación independiente. Su legado perdura, recordándonos la importancia de la lucha por la justicia y la libertad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida, y legado de Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria. Esperamos que este video te haya brindado una nueva perspectiva sobre su valentía, sus logros y su profundo impacto en la historia de México. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos, y suscribirte a nuestro canal para más videos sobre la historia y cultura de México. Deja tus comentarios y cuéntanos qué otros temas te gustaría que abordáramos. Juntos, mantengamos viva la memoria de aquellos que lucharon por nuestra libertad y construyamos un futuro más justo e igualitario. Hasta la próxima. ¡Abrid los ojos, americanos! ¡No os dejéis seducir de nuestros enemigos! ¡No escatiméis en el esfuerzo de quitar el mando a los europeos, cuyo único objeto es la opresión! Este movimiento es grande, y mucho más cuando se trata de defender los derechos, costumbres y propiedades que nos han sido conferidos, pero que han sido usurpados por conquistadores crueles e injustos, convirtiendo a los naturales a la degradante condición de esclavos. Hoy, los usurpadores se han entregado a los franceses y quieren que corramos la misma suerte. ¡No habremos de consentirlo! Como buenos patriotas, ¡debemos defender a este pueblo! ¡Viva la América! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Y muera la opresión! ¡Viva!